Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio más de un podcast. Este es el tercer podcast de hoy, así que probablemente como en los terceros podcasts de sesiones pasadas, me van a escuchar súper ronco. Ahorita tenemos a un invitado muy especial para el canal. Él no lo sabe, pero es especial para el canal. Ahorita vamos a platicar de eso. Edgar, Edgar Gary, no sé cómo prefieres que te diga. Edgar, ya soy un adulto. Ah, no es cierto. Edgar Cabriales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien. Estoy emocionado. ¿Sí? ¿Te sientes nervioso estando aquí? Es más emoción, pero también no sé controlar muy bien las emociones. Fíjate que yo, ahorita que te vi, que llegaste, no sé por qué mi recuerdo de tu cara es con lentes. ¿Usabas lentes antes? Debo de usar lentes, pero arrenomeado. No, no me gusta mucho usarlo. ¿No? ¿No te gusta? No. Fíjate, yo usando lentes siento que soy la explicación viva de por qué no reconocen a Clark Kent como Superman. Yo creo que sí. Yo no me reconozco sin lentes. A ver, quítatelo. No, además engordé bastante. No sé si nos hemos visto después de la prepa, creo que no. No, no, de hecho, creo que la última vez que hablamos después de la prepa fue una vez en la que nos robaron una laptop a una amiga de mí y te mandé mensaje que si sabías, si sabías alguna forma en la que puedas rastrear con el e-mail o algo, porque nosotros nos sentíamos seguros de dónde estaba esa laptop. Ajá. Y me acuerdo que me mandaste un video de referencia y estoy buscando, pero en ningún momento encendían la laptop. No, pero es que era esperar a que prendieran y tirarle una. Ajá. Esa fue la última vez, pero ni siquiera te vi, te mandé mensaje por Facebook. No, sí, yo creo que en ese entonces pesaba mucho menos de lo que pesaba, pero me sentó bien. ¿Sí? Y me sentí el engordar, sí. ¿Tú crees? Sí, bastante. ¿No te acuerdas tú de mí en la...? Sí, 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 me acuerdo. También cambiaste, pero sí, siento que nos ayuda. Yo cuando, bueno, para los que no tienen contexto, me dio clases en la preparatoria, pero no recuerdo en qué semestre, en tercero o cuarto. Tercero, tercero. Era diseño web uno. Ajá, sí, esa sí la recuerdo. En el semestre que haya sido, pero era o tercero o cuarto. Sí, en ese semestre yo pesaba en la preparatoria, porque en la facultad subí de peso, y en la preparatoria yo siempre pesé 54 kilos. O sea, la versión que tú me recuerdas es con 54 kilos. No te hace igual. Y luego en la universidad, pesé 60 kilos. Toda la universidad 60 kilos, 60 kilos, 60 kilos. Entonces, ¿llegó la pandemia? Sí, yo desde pandemia no he podido bajar de 80. No. Pero todo ok, ¿no? Sí, yo también. O sea, ¿llegó la pandemia y subí muchísimo? Pero muchísimo. No sé por qué. Digo, no tiene nada que ver que me tomaba como tres gators diarios. Yo creo, ¿no? Oye, fíjate. No sé si tú te acuerdas. Ajá. Esto es especial para el canal. Mi canal se llama FLSC, Francisco López SC 299. ¿No te imaginas por qué? La velocidad de la luz, 299 millones, 792 mil 458 metros horas. Ajá, bueno. Cuando nos diste clases, tú preguntaste quién se aprendió la velocidad de la luz. Yo me la aprendí. Yo me acuerdo que la contesté en ese tiempo. De hecho, mi Instagram oficial personal es FLSC 299 millones 792 mil 458. Y desde ese tiempo empecé a estudiar mecánica ondulatoria, empecé a estudiar cosas de la luz. Yo dije, no manches, está bien chido saberse una constante universal. Yo aprendí eso porque yo en física 4 en la universidad deberíamos de ver óptica y otras cosas, pero mi hija estaba loco y era un doctor y nos metió a ver física nuclear y entre ellos choqué partículas, ¿no? Y bueno, de átomos. Este, y nos dijo, para hacer el cálculo no los voy a dejar usar 3x10 en la 8, tienen que usar... En la luz exacta. Ajá, y ahí, sin calculadora, yo qué, a mano. Y por eso me lo aprendí. Sí, yo recuerdo, si mal no recuerdo, dijiste que quién se lo aprendía, ¿no? En la preparatoria. Ajá. No recuerdo si alguien más se lo aprendió. No, no sé, pero, no, no creo, creo que nadie, pues si yo me la tuve que aprender por obligación. Yo porque aceptaba retos. Ajá. Yo porque aceptaba retos, yo dije, ah, está diciendo que a ver si nos lo aprendemos, me lo voy a aprender. No, qué padre. Esa es una cosa, fíjate, esa es una cosa. Y la segunda, yo jugaba un juego de M, M, O, R, P, M, R, O, R, G, P, algo, R, P, G, no me acuerdo exactamente cuáles eran las siglas. R, P, G, me imagino. R, P, G, sí, supongo. Y en ese juego, tú solo podías ser, si querías usar espada, solo podías ser tu perfil mujer. Sí. Sí, querías ser hombre, eras un hombre lobo, pero usabas pistolas, no usabas espada. Sí. Y luego había otro perfil mujer, que era una arquera y un mago hombre, ¿verdad? Ya, ya, ya. Bueno, solo tenías eso. Ey, yo quería usar espada, yo quería usar espada. Y eso fue en primero de prepa. Ajá. Primero de prepa. En primero de prepa, entonces yo dije, oh, ¿cuál uso, cuál uso? Y yo dije, bueno, este, me voy a poner, a mí me gusta mucho Bob Esponja, dije, me voy a poner Gary. Sí. Me voy a poner Gary, era mi nickname, Gary, Gary, con doble A, Gary, Gary. Y dije, bueno, nadie lo va a notar, ¿verdad? Nadie va a notar que me llamo Gary. Luego de repente empiezo a, llegas a dar clase, a lo mejor sí fue en tercero. Sí. Eh, llegas a dar clase, y invitó a mis amigos, y me dice, eh, ¿por qué te pusiste Gary, o no? Y yo se los juro que no fue por el profe. Fue antes, eh. Entonces, me vi ante la presión social, de que dije, todos van a pensar que fue por Gary. Sí. Y me cambié a Kari, con K, ¿verdad? Ajá. Kari, este, pero mi perfil siempre había sido Gary desde el primero de prepa. Ajá, no manches. Kari, Kari, y de hecho mi página de fotos se llamaba Kari Grafía. No manches. Kari Grafía, cuando subía fotos. Y, este, y pues tú no lo sabías. No, no sabía. Que mi perfil de Instagram es porque me hiciste prenderme la velocidad de la luz, y mi página de fotografías es porque me hiciste cambiar mi nickname. No, sí, este, yo no tengo problema, que quede claro, eso fue antes de que me conocieras, ¿no? Sí, oye, cuando nos diste clases, ¿en qué semestre estabas en FIME? La verdad, Dios, era factorial. Yo probablemente estaba en séptimo porque estaba llevando... Óptica, me dijiste, ¿no? No, eso lo vimos en cuarto, creo. Ah, en cuarto. Pero me quedé traumado un buen tiempo con eso. Y yo creo que estaba en séptimo factorial, ¿no? Estaba arrastrando, yo creo que alguna materia. Ajá. Yo no me acuerdo, sí me acuerdo que nos habías contado, de hecho yo quería entrar a FIME porque yo, ah, mira, ese profe estudió a FIME y de física. Sí. Yo me acuerdo que... Física. Y luego, cuando pasó, cuando eran las fechas de presentar ya para los exámenes de admisión, dije, oye, pero es que supongo que debe haber una carrera en la que lleves más física que, en FIME, encontré la carrera en la licenciatura en física y a esa me inscribí. Sí. A esa me inscribí. De hecho, algo que yo vi mucho, lo que me gusta mucho de mi carrera, para los que no sepan, es tecnologías del software, ingeniería, la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica, lo que me gustó mucho es que desde un inicio era la programación enfocado hacia algo, ¿no? Bueno, entonces, antes de llegar a la prepa, yo estaba con un ingeniero donde hacíamos videojuegos, pero era muy, muy fan de los videojuegos, este ingeniero, y yo no, yo no soy de jugar tanto, este... Y me acuerdo que a mí me tocó en el proyecto, en el equipo, donde veíamos la física del juego, ¿no? De los personajes, de la física de partículas, pero a nivel de videojuego, ¿no? Sí, sí, sí. Con álgebra lineal o así, ¿verdad? Ajá, muy básico, ¿no? Nomás quisiera parábola y ya es todo, ¿no? Este, y también le entramos a la física de ondas para el tema del sonido, ¿no? Para amplitud conforme a la intensidad del juego, que pues que se escuchara mejor, ¿no? O más intensidad. Y le entré a esa física por eso, por estar desarrollando videojuegos. Ajá. Y yo me acuerdo que yo decía, es que yo qué hago aquí si no me gusta jugar. Y alguien me dijo, no, pues es que tú eres de los pocos que programan porque los demás se ponen a jugar y tú sí le avanzas. Y yo, ah, pues gracias. Sí. Y ya, por eso aprendí en física de sonido, o sea, todo lo que es de ondas y cosas así enfocado a la programación, lo aprendí por eso. Y luego la física enfocada, bueno, eso fue física 4, lo vi las partículas, la física nuclear, vaya. Sí. Lo vi por una materia y luego ya, este, entré a lo que era una clase que se llama acústica. Ajá. Y entrábamos a hacer análisis de onda y hacíamos una red neuronal con el análisis de onda. Entonces, aprendí mucha física, pero enfocado a la programación. Sí. O sea, no soy experto en física, vaya. Pero sí. Desde un principio lo aprendiste a enfocar en tu área. Ajá, así es. Pues se me pedía, ¿no? Enfócalo a esto. Sí. Sí, yo cuando entré a, pues yo iba a Tecnologías del Software antes de conocer física. Yo ya cuando vi el plan de estudios de física dije, no manches. Sí, no, o sea, la carrera de que yo estoy no tiene nada enfocado a la física, pero ya los ingenieros te van a decir. Al final de cuentas, como tienen la carrera en física, fíjate que sí terminas aprendiendo forzosamente a programar. Sí. Es que como que todo el tema de investigación, sí o sí tienes que, por lo menos Python. Sí, ese es el único lenguaje que sé. Ajá. Sí. Pero, por ejemplo, no sé, ¿tú utilizas R? No, sé que R es para estadística, ¿verdad? Ese lenguaje, fíjate, lo utilizan mucho, o bueno, no sé. Yo he escuchado que lo usan mucho mis compañeros matemáticos, pero yo R, nunca he programado R en mi vida, la verdad. Este, ¿lo has usado R? Sí, de hecho, para análisis de onda, ahí empecé con eso y luego ya me fui a Java. Ah, ya. Ajá. Este, y, ¿cómo se llama? Los lenguajes que más has usado mientras te dedicabas en, te profundizabas en el área de la programación, ¿cuáles eran? Yo creo que ha sido Java, pero no me gusta. Como que toda la base de programación la aprendí con Java y en mi trabajo uso Java. Este, pero también C Sharp. Y luego, lo que tiene C Sharp es que mucha gente no lo quiere. Creo que por temas elitistas, ¿no? Que tienes que pagar. Entonces, a mí se me hace... ¿Tienes? Gráficamente se me hace más bonito, por eso me gusta, ¿no? Sí. Las herramientas son más cómodas visualmente. Sí. Fíjate, en Ana C Sharp nos enseñaste C Sharp, se me ha dado recuerdo, ¿verdad? No me acuerdo. Yo me salía mucho, me salía mucho del temario y me regañaban por eso. Sí, de acuerdo. Cosas que me acuerdo de eso, que aprendí la velocidad de la luz, que no me acuerdo si contigo en esa clase empecé a usar la primera nube que tuve, porque yo nunca había tenido ni una nube. Pues yo los... ¿Drogbox o OneDrive? Era una de esas, ni yo me acuerdo. Y yo les decía, si se van a copiar, pidan permiso, porque pues yo sabía que ni de chiste alguien hace todas las tareas, nada más pide permiso para copiar. Ajá. Bueno, pues yo hacía todas las tareas. Cuidado que se copiaran. Sí revisaba la firma del documento de quién lo hizo y ya, pues si alguien se lo estaba copiando, sí, y le decía, oye, ¿pueden permiso? Sí, de hecho, de eso me acuerdo. ¿Qué otra cosa agarré de esas clases? Que yo decía, es que yo creo que se sentía muy familiar, muy family friendly, porque como también eras estudiante, era un estudiante dando clases a estudiantes, algo que también me agarré y uso en mis clases es esta frasecita de a mis estudiantes de compañeros. Sí. En lugar de decirle estudiante. Un compañero. Sí, yo también. Estaba muy pequeño, yo, ¿no? Siempre he sido de estatura pequeña y había compañeros. Sí, de estatura grande. Estatura grande, sí. ¿Cómo le hago para que no me golpee, compañero? Oye, no me acuerdo qué experiencia en general fue el dar clases en la prepa. A mí me ofrecieron dar clases hace un año, si mal no recuerdo. Bueno, ahí en la prepa 17 un profesor se comunicó conmigo y me ofrecieron dar clases, pero en el trabajo actual me va muy bien. Ajá, sí. Entonces, este, dije, bueno, no, sí me gustaría dar clases, porque me gusta la docencia. Ajá. Pero si me diera clases, me gustaría que fuera en la uni. Sí. Este, no, con todo respeto para los maestros, yo tenía esa espinita de dar clases, porque yo decía, ah, soy bueno, me di cuenta que no soy tan bueno como creía. Este, me gustó, pero siento que tienes que tener vocación para eso. Ajá. Y realmente venía de la industria de la programación y es un mundo completamente diferente. Entonces, no me gustó al final de cuentas. O sea, no tengo nada en contra con nadie, pero sí dije, no, esto no es lo mío. Oye, pero está medio random, ¿no? Porque no te gustó dar clase, pero yo me acuerdo que no era mala, no era una mala clase. No, no era mala, pero, o sea, yo lo disfrutaba, pero al final de cuentas, digo, venía de la industria de la programación y, pues, es sabido que es, pues, bien pagada, ¿no? Ajá, sí. El problema era, en parte del problema era eso, que cuando unas se tardaban un poquito en darte el primer cheque y el primer cheque que me dieron era como que esto es como tres meses y era un mes de lo que ganaba antes, ¿no? Ajá. Fue un primer golpe de, ¡ay! Y luego es, revisa tareas, prepara exámenes y me empecé, ya donde ya no me empezaba a gustar era cuando sí me llamaban mucho la atención de no cambies el plan de estudios y decía, es que esto realmente no lo ven en la industria, ¿no? Ajá, sí. O sea, es como para que te enseñe algo que no voy a usar. Ajá, y era como, pues, empecé a tener ese tipo de, pues, no roces porque no peleaba con nadie, pero así me llamaban la atención, decía, pégate el plan, pégate el plan, y bueno, y me, como que me cortaron las alas de querer dar más clases. Más clases, sí. Solo estuviste un semestre, ¿verdad? Sí, de hecho, en un inicio, yo antes iba a entrar a otra empresa de programación, una consultoría, y me acuerdo que hablaron conmigo, creo que era una maestra, este, y me, y me ofreció dar clases, y yo le dije, no, pues, este, voy a entrar a otra empresa. Ajá. Y yo le dije, si quieren los apoyo un semestre, y, y al final como que, sí, no, y al final, sabes que sí, sí apóyanos, entonces yo le hablé a la otra empresa, espérenme seis meses, y ni de chiste, ¿no? Pues, no te esperan. No. Y, y bueno, entré a entrar a, a trabajar ahí en la prepa, y, y fue, pues, para quitarme la espinita. Yo, esa experiencia, la verdad, yo, yo quería sentirla, pero dije, híjole, los pagos, si me habían platicado, si en la universidad está peor. Sí. En la universidad los pagos son peores, ¿verdad? Y, y el problema yo creo que fue que yo seguía siendo estudiante, entonces yo no era maestro, yo era catedrático, no, no, fue como el título que tenía, pero, pues, te pagaban un poquito menos, ¿no? Ajá. Y sí me gustó, o sea, el tema de, de enseñar, me gusta, ¿no? Como, el transmitir el conocimiento, me gusta. De hecho, es uno de los principales quejas que yo tengo con la comunidad de, de desarrolladores, que son muy celosos, no sé si te ha tocado convivir con programadores. Sí. Son gente, con todo respeto, muy pasta. Que no quiere compartir lo que sabe. Ajá. No sé por qué, la verdad, ves como, pues, tú, mi hilo, o sea, no te va a pasar nada. Nadie te va a reemplazar. Este, pero eso me gusta. Y lo que no me gustó fue todo lo que hay detrás de. Todo lo que enrolla. Ajá. Justamente por eso en la facultad no he dado clases en sí, porque yo sé lo estrictos que son con los planes de estudio. Sí. Una materia que a mí me gustó mucho, por ejemplo, en mi carrera es física moderna. Sí. Pero si a mí me ponen a dar los temas de física moderna, es como que. Esto, ¿qué onda, verdad? A mí, por eso doy talleres en donde yo manejo mi plan de estudio, yo manejo mis lineamientos, mi plan, mi forma de enseñanza en general. Y pues ahí yo puedo meter lo que aprendí en física moderna, pero lo que sí me funciona hoy día. Lo que sí me va a enseñar algo, ¿verdad? No voy a meterle dos semanas hablándoles del átomo de Bohr y ni siquiera algo práctico. O sea, si me dijeras de que, ah, bueno, háblame de la ecuación de Bohr. Eso lo puedes ver en dos días a lo mucho. No me metas dos semanas de eso. Oye, ¿y te dejaban escoger las materias cuando fuiste la prepa o te las asignaron? De hecho, yo no di programación cuando di clases, porque les di a los de tercero y a los de quinto. Ah, ¿sí? Sí, también. Entonces yo di, si no me lo recuerdo. Diseño web. Diseño web uno y dos, tercero y a quinto. Seguridad en informática. Ajá, sí. Entonces, creo que ya. Y a lo mejor di otra, pero no me acuerdo. Entonces yo quería ver base de datos y desarrollo. No me acuerdo cómo le llamaban, pero quería ver desarrollo. Ajá. Pues porque es lo mío, ¿no? Y yo dije, pues aquí les puedo explicar muchas cosas que les van a funcionar, ¿no? Porque venía de eso. Pero se los dieron a alguien más y al final de cuentas, pues me dijeron, ten, estas clases vas a dar y ya. Y yo, bueno. Es lo malo cuando te metes al tema de la enseñanza. Ajá. Sí. O sea, en lo general me han, también me invitaron a dar clase en una secundaria. Lo platicaba hace poco con una invitada que estudia pedagogía y educación. Y le digo que me invitaron a dar clase en una secundaria, pero dije, ah, como yo recuerdo que son los niños de secundaria, no sé si yo aguante. Sí, no. De hecho, es parte de, o sea, como por eso digo la vocación de los maestros, porque yo no voy a estar aguantando que alguien me esté poniendo, que me esté molestando, ¿no? Y es que, ah, vete a terceras, a mí no me importa. ¿Tú sentías que eran muy inquietos en la prepa o no llegaste a sentir eso? Bueno, había un grupito, ¿no? O sea, ciertas personas que lo llegaban a hacer, pero pues los niños de secundaria. Ustedes saben quiénes son. A la universidad. Sí, pues venía de FIME, ¿no? Que estoy aquí. Así te enseñan. No, bro. Pero sí. No, yo me, este, en, eso fue en que hace dos mil dieciocho. No, 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 me estoy pasando de lanza. Dos mil dieciséis. Hace siete años. ¿Hace siete años? Sí. ¿Hace siete años que fue? Hace ocho, creo. Oye, no manches. O sea, esta es nuestra primera charla desde hace ocho años. Han pasado muchas cosas. Sí. Oye, sí, ¿cierto? Ajá. Después de que te saliste de dar clases de la prepa, te regresaste al área de industria. Sí, y al área de autobuses. ¿Autobuses? Llegué a trabajar a Zenda. Anteriormente estaba haciendo prácticas ahí y luego me regresé. Ya vine. Perdón por irme. ¿Practicas profesionales? Sí. Y ahí conocí a uno de mis mentores que más admiro. Imaginar a Longoria. Él está en Irlanda. Está trabajando en la industria de la electricidad para gobierno. Sí. Mi respeto es para él. Estudió en físico y matemático. Ah, ¿también? Sí. ¿En qué carrera? No recuerdo qué carrera. Tiene mucho que no hablo con él. No, quién sabe. No, sí. Pero él... Ah, creo que era ciencias de... La computación. Sí, sí, sí. LSC. Creo que sí. Sí. Y cuando yo llegué a Zenda, él como que nos dio mucho la confianza de hacer lo que ustedes saben. Y a mí me pasa mucho lo del síndrome del impostor. Ah. Yo no sé por qué. Bueno, justo antes de eso, venía de... Antes de entrar a prácticas, yo estaba con lo de programar videojuegos. Ok. Y eso, con el ingeniero con el que estábamos, era un ingeniero que es conocido por ser muy estricto y muy exigente, ¿no? Y decía, ¿por qué me está hablando a mí si yo no...? Yo vengo de programar cualquier cosa. O sea, yo programaba por diversión y no consideraba que era algo digno de hoy reconocer. Ajá. Y me acuerdo que el ingeniero decía, no, pues tú me gustaría que estuvieras en este proyecto. Y ya, pues sí, y programé. Y luego me habla un compañero que estaba en Zenda y me dice, oye, queremos a alguien que sea bueno como tú. Y yo, ¿quién te dijo que yo era bueno? No, pues es que se escucha que tú programas bien. Y yo, gracias. Y llegué a Zenda y hicimos muchos proyectos interesantes. Y algo de lo que me enseñó él es apróndete a vender. Porque trabajamos de la mano con dirección. Sí. Y era como que veíamos todo el tema de logística, de programación de viajes y mantenimientos, descansos de los choferes. Y era como que hicimos algoritmos genéticos, neuronales, hicimos muchas cosas interesantes. Y era como que, véndelo. Estamos a un lado de la oficina del director, véndelo bien. Y me enseñó eso de que tú véndelo y no te has que sorprender por alguien con más rango, ¿no? Ajá. O sea, sí respeto, pero no con, no, no prohibirte. No reservarte. Ajá. Y era como que ponle un nombre que se escuche, se escuche bien, ¿no? Ah, pues, algoritmo genético para programación de unidades. Así que, pues, suena bien, ¿no? Era un algoritmo que te dice cuándo traerte el camión a taller, ¿no? Ajá. Y era eso, ¿no? Y él me enseñó, me enseñó eso. Yo creo que una de las cosas que debe tener un estudiante es un buen mentor. Y a lo largo de mi carrera creo que tengo tres. Uno es el ingeniero que hice videojuegos. Ok. Carlos Adrián. Y él me enseñó mucho de las bases de la programación adentro de objetos. Y a repetirlo y a repetirlo hasta que aprendí, ¿no? Entonces, como que eso, los retos que él me ponía, sí eran difíciles. Y a veces que no podía, ¿no? Pero él me enseñó eso. Luego tenía, la primera que yo tuve fue la maestra Marta, aunque nadie, ella no lo sabe. No era como que yo dijera, ay, mi tutora. Ajá. Pero me enseñó cosas que yo dije, me sirven hasta la fecha, ¿no? Y una de las cosas era, yo le preguntaba, yo le pedí ayuda. Yo le decía, bueno, los algoritmos. Le decía, ayúdame con esto porque no puedo. Me dijo, te voy a hacer lo más difícil. Y me escribí en la libreta. Inicio. Y me decía, lo más difícil es comenzar. De ahí empiezas tú. Y muchos lo pueden tomar como, te estás burlando de mí. Ajá. Y yo, yo como que, pues sí, de primera vez sí lo pensaba. Y luego entré en razón. Si es cierto, o sea, lo más difícil es cómo inicio. Y a las fechas. Una de las cosas que me distingue, yo creo, de mis compañeros es, hay que hacer este proyecto. Te sientes y te pones a redactar y hacer un plan y lo empiezas a hacer. El contemplar todas las variables con las que vas a trabajar y así, ¿verdad? Porque si no lo haces, te empiezas, te empiezas y a la mitad del proyecto, o sea, es que olvida esto, no es así. Rediseña todo. Entonces, eso de la maestra Marta me quedó muy marcado y hasta la fecha es mi bandera. Lo más difícil es el inicio. El maestro Carlos Adrián y luego Genaro Longoria que me enseñó a trabajar con gente de dirección, ¿no? Que enseñarle una gráfica y ya estás del otro lado. Sí, ya lo sorprendes. Fíjate que es algo que noté. Yo en mi salón era, si mal no recuerdo, no había muchos que salieran de técnicos en sistemas así. Y en general para la resolución de problemas, resolución, ¿verdad? No pensamiento crítico así. Para la resolución de problemas, no sabes la ayuda que me hizo saber el haber trabajado con algoritmos, con diagramas de flujo, porque cuando veía a mis compañeros tratando de pensar a ver qué hago, a ver qué hago, a ver qué hago. Yo veía, a ver, ¿qué variables tengo del problema? ¿Qué variables me faltan? ¿Qué fórmula? Porque en ese tiempo eran de usar fórmula. ¿Qué fórmula tiene esas variables que yo tengo? ¿Y cómo le hago para ir dirigiendo y sacar más? A mí me ayudó mucho usar diagramas de flujo, haber programado con anterioridad. Me hizo una ayudota en mis primeros semestres. Sí, prácticamente mi universidad fue eso. Nunca he sido buen estudiante. O al menos el modelo de hacer tareas, sí. Ah, ok, ok. Eres excelente estudiante. ¿Aplicado? Aplicado nunca he sido. Pero ya cuando me decidí, ¿sabes qué? Voy a estudiar, voy a tomar en serio la carrera. Fue como que, a ver, tengo estas variables, ¿qué me falta y qué ocupo? Y bueno, así le decía. Y pues partes del pensamiento de un diagrama, ¿no? Como un algoritmo que da ese orden. Sí. Mucho de la carrera de software es tener orden en lo que estás haciendo. Si no lo tienes, tú no lo tienes. Tú estuviste, ahorita que me dijiste esto de la profe Marta, tú estuviste en la prepa 17. Yo estudié técnico. ¿En serio? Sí. ¿Eres de Ciénaga? Sí, sí, sí. No me acordaba. De hecho, en la prepa, como que siempre he sido bueno para la programación. Perdón por las flores, pero la verdad creo que es de lo único que soy bueno en lo laboral, ¿no? Ajá. Este, y en la prepa, antes el laboratorio era un lado de dirección. Creo que ahorita es el Cádiz. Bueno, antes era el Cádiz, unos saloncitos bien chiquitos. Y ahí eran los laboratorios de programación y veíamos Robot Carell. Para mí programación siempre ha sido estar jugando. O sea, nunca ha sido algo como que estresante, ¿no? Te dios, estoy jugando a programar. Y yo en Robot Carell me acabé el libro y pues ya no tenía nada. El último problema era de un helicóptero o algo así. No, no me acuerdo porque ya fue hace mucho. Pero era como que me acabé el libro y dije, pues hago algo más, ¿no? Y yo me puse a hacer mis propios laberintes y me puse a jugar. Y ya, pues ahí los tenía. Y la maestra que me daba esa materia era Leti. Ajá, sí. Y cuando salimos de vacaciones, una vez empezaron a construir los laboratorios nuevos, los blancos, donde di clases. No manches. Entonces, para la inauguración de esos salones, dijeron, ah, un alumno tenía un programilla, le decían. Ajá. Un programa de que hizo en Robot Carell. Y yo, pues no es mi programa, pero está bien. Y ya lo llevé y me tocó presentarlo con el rector. Me dieron de comer. Uf. Esperaron, sí. La recompensa. Sí, no, pues sí. Y me acuerdo que lo presenté y ignoraron los esos laboratorios con un granillo. No manches. Fíjate, cuando nosotros salimos, los salones nuevos que hicieron son estos que están hasta atrás. Hasta el fondo. Bueno, esos no estaban. No sé si te acuerdas que era Pasto. De hecho, ahí. Que subaban a las escondidas, no me acuerdo. Sí. Y también al... Ay, ¿cómo se llama este? Que el balón parece un huevo. Fútbol americano. Fútbol americano. Vamos, de hecho, me acuerdo que nos lo lanzaba este profesor. Ricky. Ricky. Sí, oye, ¿cómo lanzaba tan lejos el balón el profesor? Él está en Ingeniería Civil, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, pero sí. Saludos a Ricky. Hace mucho que no lo veo. Me lo topaba de vez en cuando cuando iba a la facu. Me lo topaba. Ah, ¿qué onda, profe? Se acordaba de mí. ¿Se les dio clases, no? ¿O no? No, a mí nunca me dio clases Ricky. Pero él me conoció porque para ese tiempo... Creo que él se quedó más tiempo dando clases. Sí, él se quedó más. Este, para ese tiempo yo me había agarrado una famita porque en Física 2, si mal no recuerdo, o Física 1, me fue muy bien. Entonces me había agarrado una famita de que sabía Física. Entonces me conoció Ricky y luego Ricky se juntaba con Roger. Pues con todos. Y de ahí, y como también le armaba para matemáticos en ese tiempo, en ese tiempo, este, de ahí conocí a Ricky y me lo topaba cuando iba para Civil y todo. Hace mucho que no lo veo, fíjate, no lo había pensado considerar para invitarlo. No, está bien. Sí, a ver si, pues por ahí debo de tener su número, te lo paso. Ajá, sí, sí, man. El balón que aventábamos era mío porque yo antes se quedó arriba del edificio, de los laboratorios y era un terrible balón. No, fíjate que yo me acuerdo, nada más para que te imagines lo terco que era mi generación. Yo me acuerdo que empezamos a jugar con un balón de los redondos de fútbol en ese pedazo y nos lo quitaron. Luego empezamos a jugar con el balón de fútbol americano y nos lo quitaron, no el tuyo, pero nos quitaron otros que traíamos, uno azul, no me acuerdo de quién era, pero nos lo quitaron, nos lo quitaron y nos prohibieron jugar a fútbol americano. Pero imagínate lo terco, por lo menos nos prohibieron jugar a fútbol, luego fútbol americano y luego empezamos a traer frisbees. No, man. No sé si a ti te tocó. No, eso ya no. Empezamos a traer frisbees, pero todo el mundo traía frisbees. Tú mirabas para ese lado y veías todos los frisbees arriba, todos los platillos. Y es que la prepa siente yo, no me malentendé, que no es tanto para estudiar, es más para socializar. Sí. Pero bueno, cada que. Sí, sí, sí. A mí yo me acuerdo, ese fue mi único momento de, yo siempre he sido alguien muy sedentario. A mí no me ves moviendo un pie, a lo mejor caminando, pero un deporte no. Sobre todo porque como he tenido mis lentes desde muy chico, nunca me han dejado jugar fútbol, nunca me han dejado entrar a ningún deporte, nunca me han dejado correr, nunca me han dejado hacer ni una actividad. ¿Por qué? Porque, ahí en el por qué, porque cuando empecé a jugar básquet en la prepa, rompí 15 armazones en dos semanas. ¿Sabes? ¿No me dices por qué? No sé, no sé, se me caían, se me caían y rompí 15 armazones en dos semanas. No, pues, me acuerdo que cuando estaba dando clases jugué a, no, perdón, básquetbol en uno de los torneos y ganamos. Y estaba, le decía mal yo, que le gustaba mucho el básquetbol. Leonardo Javier, tenía la forma. Ajá, y yo, no. Eran el equipo de los profes, ¿verdad? Me imagino. Sí, y le ganamos. Sí. Ayúmelo, me. No, yo me acuerdo, a mí me da mucha risa el contexto porque nos veíamos muy tercos de que, a ver, nos quitaron el de fútbol, el de americano. A ver, nos quedaron el de americano, frisbees. Y si nos hubieran, creo que los frisbees no los quitaron, pero quitaron esa área. O sea, creo que llegaron. Construyeron, ¿no? Empezaron a construir. Cuando construyeron era ya, cuando ya íbamos nosotros de salida. Ya. Porque yo no vi, yo no vi nada de la construcción. Yo cuando fui y que iba por las calificaciones de un hermano que estudió ahí también. Mi hermano, este, vi que ya estaba el nuevo salón y dije, a la torre, ahí jugábamos. Y luego más cuando salías de noche, ¿no? Sí. Ahí se armaba. Como que los directivos se dieron cuenta de que no, o sea, si les quitamos los frisbees se van a traer otra cosa. Entonces, requitaron esa área, nos dijeron que esa área no se toca. Sí. No, pues. No. Creo que igual no soportaría, no sé, a alumnos de ese tipo. Imagínate que se porten así en las clases. Sí, ¿no? Es que es un balance, ¿no? Porque yo sabía mis desventajas. Una que me veía de su misma edad y me veía chiquito, ¿no? Entonces, ¿para qué me pongo a querer ser el maestro rudo cuando evidentemente no me cuidaba, ¿no? Entonces. ¿Tú crees? No, no. ¿Cuándo iba a ser? A mí sí me dan ganas de ir de que a la prepa. Ahorita yo ya sí podría. Sí. Ya. Púrle, para terceras todas. Sí, pero no. Anteriormente sí me veía en mi desventaja, que sí me veía muy pequeño. Sí. Yo creo que las primeras veces que entraba al salón, pues llegaba de la facu y llevaba mi mochila. Me parecía otro alumno porque no llevaba camisa de vestir ni nada. Que recuerdo que nos comentabas que a veces los guardias te decían que es el uniforme, ¿verdad? Sí, me decían que tu uniforme y yo, no me dieron. Sí, pero sí, sí me tocaba eso. Yo creo que por eso conecté mucho con los alumnos porque... Te veías como otro alumno. Me veía como otro alumno y que en la universidad sí era otro alumno. Y pues creo que también el tema de traer un conocimiento fresco, sin nada en contra de los maestros, traer un conocimiento fresco de lo que realmente se está viendo allá afuera, pues es llamativo. Bueno, yo siento que la curiosidad es muy grande. Sí. Entonces traerte allá afuera no es como nos están enseñando, es un poquito diferente. Pues sin intención de menospreciar ni de ser un rebelde, pero pues es la verdad, ¿no? Cuando te ha tocado ver algo que viste en la prepa, en la vida... Ni en la uni. Ni en la uni. Ni en la uni llegué a ver algo ya aplicado en la vida laboral. Así es. Y no digo que no sea útil. Sí es útil y sí es necesario, pero pues estaría bien algo más. Sí, sí, sí. Yo no me meto en este tema. Por eso me salí, yo creo. Sí. Oye, y en FIME, pues tú conociste... Te escucho yo en feo. Le dije, nunca encontré ni otra palabra. Tú conociste un FIME muy primitivo. ¿En qué año entraste a FIME? No me acuerdo en qué año entré. Por ahí del 2011. No, 2013. Sabía que había mucha violencia. Ok. Pero porque me acuerdo que nos tocaba estar en la parada del camión. Antes me iba en el camión. Y llegaban mis examigos y dije, ¿qué? Nos están persiguiendo los soldados, vámonos. Y yo, no. ¡Ale, doctor! Y me quedaba ahí en la paradilla y ya me asidió el camión. Bueno, yo digo muy primitivo. A mí me tocó ver un FIME así, pero muy poco tiempo. No sé si te fijaste el glow up que ya le hicieron a FIME. Sí, hay pianos por todas partes. Ya tiene pianos, ya tiene una pintura ahí a que te lleva al gimnasio, ¿verdad? Mucha gente lo critica porque tiene sala de audiovisual. Sí. Y no sé, la carrera de audiovisual no la tiene. No la tienen. Una disculpa. Hicieron unas... ¿Qué son esas salitas? Que hay unos vidrios y te puedes meter y hay mesitas o algo así. No sé qué sean, la verdad. Pues sé que hay uno para la asociación de alumnos. Ok. Y otro como para estudiar y para que te relajes, ¿no? Ajá. Pues bueno. De por sí ya decían que FIME estaba más tuneada que todas las demás facus. La verdad, sí. Y luego de repente le meten pianos, le meten arios de estudio, le meten un chorro de cosas. Entonces te parece que te decía que conociste un FIME más primitivo. Sí, pero me tocó ese cambio porque me acuerdo que nos tocaba ver cómo estaban... Digamos que las carreras tienen sus edificios enfocados a su carrera, pero llevas materias en todos los edificios. Entonces, me acuerdo que el edificio de tecnología me tocó ver cómo cambiaban de computadoras, cómo lo remodelaban y lo borro. O sea, sí me llegó, me tocó ver computadoras feas y el cambio a computadoras ya más decentes, ¿no? No sé si te ha tocado sentir esto. Yo lo sentí en la prepa. Yo sentí que salí de la prepa y la prepa la tunearon. Sí. ¡Qué rayo! Fui a este sábado a FIME y yo no manches que me gustaría estar en esta FIME. Ahora sí, ahora mi FUSUFU apenas me gradué y ya tiene sus letras, ya la pintaron, la biblioteca, la biblioteca es una belleza comparada con el mugrero de biblioteca que yo tenía. No sé si te ha pasado esto que siempre que te sales y tunearon todo. Pues desde la secundaria de que formabas y estabas sin techo y en el otro día le ponían techo y ¿en qué momento? La nave. ¿Y por qué a mí no me la pusieron? Nada más estaban esperando que nos saliéramos para ponerlo. ¿En qué circunstancias? En Ciénaga. Bueno, yo creo que existen más, pero no había una. Y sí, mamá, es la secundaria. ¿Es la que está en el centro? Sí, sí, sí. Una, bueno, no sé si ahora verde, que estaba pintado un verde raro. No me acuerdo. Pero era la única que existía. Y creo que ya hay más, no estoy seguro, pero pues la del centro, ¿no? Supongo que sí, porque ahora ya ha crecido bastante. Sí, ya lo conozco. No, yo de repente, yo llevaba mucho tiempo sin ir a Ciénaga, fíjate. ¿Tú vivías en Ciénaga? No, yo vivía en Villa de Alcalá. Ah, ya sé. No. Es de Ciénaga, ¿no? Sí, pero está más pegado a Soasua. Está más pegado a Soasua. Entonces, Ciénaga, centro, ya ves que te tienes que ir todo para allá. Bueno, hace mucho que no vivo a Ciénaga y no recuerdo cuándo fui, hace poco, que tenía que ir para algo. Y veo un Electra, veo, ah, caray, dije, a la tarde, en mis tiempos no tenían esto. Sí, no, el globo le pega a todos. Sí, oye, no, fíjate, este tema lo quería, lo quería tomar, este, porque menos mal que un ingeniero para, para hablar de este tema. ¿De dónde crees que viene este comentario, esta, pues, es que no puedo decir que es un estigma ni un prejuicio, porque creo que es cierto, creo que es cierto de que si no te funciona algo, prendas y apagues. Es verdad, en la mayoría de los casos, y la base es que tienen todas las, las cosas tienen una configuración inicial, ¿no? Ok. Por ahí, si hay una variable que no se, que se quedó con basura o que no se pudo resetear bien, la apagas, te limpian los valores, lo prendes y ya. Y ahora sí te jala. Funciona más de lo que crees, y yo sí la aplico, la diría. No, yo le decía, hace rato le contaba a Ceci, que esta, esta cosa me hacía escuchar doble, ayer, ayer, ayer grabé con un aficionado en astronomía, y me hacía escuchar doble, me hacía escuchar doble, y yo, ¿qué rollo? Apagué y prendí, y me escuché bien. Sí, es eso, o sea, al final de cuentas sí tiene mucha lógica el por qué apagas, abre y lo prendes, pues se limpian los valores. ¿Esto, esto es algo de la programación? Sí, digamos que cuando tú programas algo para que empiece o inicie de cero, pues tiene que tener una configuración inicial, no como los celulares, ¿no? Tú prendes un celular y te dices su marca y ciertas cosas, o cuando estén a hacer el sistema operativo, vienen a ver varias cosas, pues de power, ¿no? Todo eso, pues ya viene cargado, ¿no? Sí. Detrás hay muchas variables que están ejecutándose, procesos que están ejecutándose, que llenan esas variables, ¿no? Por ejemplo, la fecha, la hora, pues todo eso, si se te rompió una fecha o algo, pues resetealo y va a cargar y va a iniciar. Ya, si no, ojalá. Sí. Formatea, ¿no? No, era un, era, ahorita le conté así, un chiste, porque yo estaba programando en un lenguaje que utilizamos ahí en algo de estado sólido, y citábamos una referencia de C++, y yo le hice una broma a mi amigo, funcionó el código, y le dije, mira, mira este truco, voy a borrar el punto y coma y vas a ver que ya no va a funcionar. Yo no esperaba que fuera a no funcionar, le borré el punto y coma, se lo volví a poner, lo corrí, y ya no corrió. No, sí, pues probablemente temas de compilación, hasta las computadoras fallan. Sí, yo dije, ¿qué? Era, era broma, o sea, lo cerré y lo volví a abrir. Ah, ¿cómo lo hago, ojalá? Oye, y este tema lo discutía con unos amigos, ¿tú crees que este tema es un tema mínimo? ¿Tú crees que sea importante enfocarse en tratar de solucionar que ya no pase esto? Porque hasta en máquinas muy importantes, como el espectrómetro o así, que en mi facultad sucede de que se falla y me apagalo y préndelo. Bueno, siento que va por el tema de la calidad de las cosas, o sea, entre más diseñado esté para responder ante un error, pues es mejor, ¿no? Ajá. Si tú ves que tu programa ocupa la fecha y está tronada la fecha, pues tú vas a que reinicie la variable de la fecha nada más, ¿no? Pero si no está así, o sea, si no está optimizado, si no está diseñado con una calidad, viendo más allá de las pruebas que normalmente se hacen, pues puede resultarte que con un botonazo lo solucionas. Sí, pero si entre más calidad le metes, entre más diseño, entre más enfoque le des a que no falle, pues al final de cuentas es más raro que te falle, ¿no? O sea, no es tan común que algo pase así. Ajá. Por ejemplo, ahorita yo trabajo en un banco y es trabajo justo en el área de contabilidad y recursos humanos y de normatividad. Entonces que algo falle ahí, pues está pesado, son millones de registros, ¿no? Y es la contabilidad de todo el banco. Y si se te pierde un peso, pues algo pasó, ¿no? Sí. Entonces tienes que preparar tus programas de que es valídame y valídame y valídame y fíjate dónde está lo que falló. Y si algo falla, quita lo que falló y nada más manda esto. Manda a contabilizar lo que está correcto y revisen qué es lo que tiene error, ¿no? Entonces, pues es eso, la capacidad de manejar el error. Para que ya después se mande una complementaria ya cuando ya esté correcto. Sí. Que luego tienes que analizar qué falló, ¿no? ¿Por qué falló? Sí. Pero a veces son escenarios que uno ni siquiera ha considerado, ¿no? La típica es que hubo una interrupción en la red, una interrupción. Es como que a nadie engañas con eso, pero te da tiempo, ¿no? Sí. Entonces sí te da tiempo, pero es como tienes que investigar. Y más en esos temas. A la gente le interesa mucho el dinero, al parecer. Te enojan mucho si no tienen el acceso a su dinero rápido. Esto está duro, la verdad. Hace poco yo tuve un problema. He tenido muchos problemas. Fíjate, he tenido una rachita de problemas bancarios muy difíciles. Hace poco me hicieron una transferencia de mucho dinero. Ajá. Con una cantidad de dinero increíble. Y no se me reflejó. Ah, no manches. No se me reflejó y discutí con el banco emisor. Y discutí con el banco receptor. Y eso pasó en septiembre y hasta la fecha no me han solucionado ese problema con el dinero. Llámala con el dinero. Imagínate. Incluso ya tengo mi caso en... Con... Ay, ¿cómo se llama esto? Con Ducef. Con Ducef. Ajá. He mandado el caso un chorro de veces. Y no te rindas, ¿eh? Y no me dan solución, fíjate. Y es una cantidad de dinero muy considerable. Sí, sí, sí. Y no sé por qué he tenido esta rachita. Hace un mes me sacaron todo mi dinero de Paypal. No, bueno, sí. En paguitos. De 15 euros. Ajá. Y yo... ¿Por qué, no? Has hecho una donación a no sé dónde. Has hecho una donación a no sé dónde. Has hecho una donación a no sé dónde. Has hecho una donación hasta que se acabó. Se gastó el dinero en mi tarjeta. Y luego mi tarjeta me decía, te cancelamos este movimiento, este movimiento. El punto es que cuando yo hice la suma, solo me alcanzaron a quitar una cierta cantidad de dinero. Pero cuando yo hice la suma, me querían... Ellos intentaron sacar como 35 mil pesos. Sí. En puras donaciones. Ajá. De 15 euros. Yo... ¿Qué rollo? Lo bueno, fíjate, eso me parece... Y me da mucho coraje, la verdad. No puedo creer que Paypal, que no es un banco, tenga un mejor servicio que un banco con los que estoy discutiendo. Paypal me resolvió el problema. Al instante, cambia tu contraseña de Paypal. No vamos a dejar que se haga ningún movimiento, absolutamente nada. Vimos movimientos sospechosos. Muéstranos la imagen de tu cara, que era con la que hice el registro principal y todo. Y a la semana me recomendaron, cambia tu tarjeta asociada, tus tarjetas asociadas y te devolvemos el dinero. Y ya. Mi recomendación con los bancos es que utiliza tarjetas de crédito. De crédito. Porque el dinero es de ellos. Y en una tarjeta de débito, el dinero es tuyo. Entonces, si yo meto una aclaración a mi dinero, a ver cuándo te resuelvo, ¿no? Y si es el dinero del banco, pues me muevo a resolverlo. Sí. Y, ah, no manches, qué buen consejo, qué buen team meter en tarjetas de crédito, ¿verdad? Son amigas, no son enemigas. Si las sabes usar, son amigas. Si no las sabes usar. Son enemigas. Son enemigas. No, pero sí, fíjate, estos problemas bancarios, la verdad, no sé por qué me ha pasado esta rachita. No sé qué haya sucedido, que haya hecho mal. Salió así porque últimamente incluso en algunas cuentas que ya hasta me da miedo mencionar mis cuentas o algo así. Sí. Que me llegan notificaciones de alguien está intentando entrar a tal cuenta y cambia tu contraseña. Alguien ha intentado, ha intentado tres intentos fallidos de entrar a tal cuenta, cambia tu contraseña. Y luego yo dije, ¿qué me está pasando? Y luego de repente me asusté más, me alteré más cuando en YouTube me salían videos que yo no estaba viendo en mi historial. Y yo, ¿qué? En mi YouTube, o sea, ahí subo los videos, ahí estoy viendo cómo va para alcanzar la monetización, la verificación. Y de repente veo de que alguien está viendo un video de cómo poner no sé qué en Fortnite. Y luego de repente un video de... En ruso, ¿no? En inglés, ¿verdad? En inglés. Y luego un video de cómo hacer un cambio de una pieza de un carro. Y yo... Bueno... Este, ¿no? Esos problemas están muy delicados, la verdad. Ha habido mucho tema de intentar hackear a los bancos. Este, mi banco no ha estado exento de eso. Y pues la recomendación es, pues no des tus datos, no des... O sea, si ves movimientos bloqueados. Por ejemplo, yo todas mis cuentas están bloqueadas hasta que voy a hacer un pago. Ajá. Si yo me ahorro muchos problemas. Y eso, ¿no? Utiliza tarjetas de crédito en lugar de tarjetas de dedito. Y se diga, efectivo, ¿no? Sí. Es muy raro, efectivo. Pero sí, o sea, sí ha habido un problema muy grande en los bancos donde la gente está intentando robarse la información. Y realmente no es de que hackeen la base de datos de un banco. Es más ingeniería social que alguien se meta en un banco. No es tan fácil robar información de una base de datos de ese estilo. Era lo que te quería preguntar. Justamente te escuché decir cómo se hackearía un banco. O sea, ahorita me dices de una ingeniería social, ¿verdad? Como, ¿a qué te refieres? ¿Procesos de robo de información o así? Sí, pues te mando un mensajito. Oye, ¿qué te parece si hay un premio y te dan ciertos números? O obtengo tu RFC, tu CURP, cierta información con la cual puedo hacer algún movimiento, ¿no? Ajá. Pues todo eso. Para mí es más probable que alguien interno de un lugar extraiga información teniendo los permisos y realmente alguien tenga la capacidad de entrar. Porque sí hay muchos procesos de validación. Sí, siempre estás monitoreado en la base de datos que está pasando. Supongo que, bueno, al ver lo que la gente adora y le parece tan valioso el dinero, no sé si las bases de datos o los programas de los bancos sean, me imagino, que de los más protegidos que deben de estar en el mundo o algo así. Sí, pues cada banco es diferente, ¿no? Todos tienen sus sistemas o sus procesos diferentes, pero en lo menos donde yo estoy, sí es mucha la seguridad que le meten. Luego, luego saben, por ejemplo, si tú como desarrollador, obviamente no ves las bases productivas o donde está la información real de los clientes. Tú ves información dummy, pero si por alguna razón estás haciendo una consulta que implicaría ver la información como si fuera la real, pues te llaman la atención. ¿Por qué estás consultando esto? Aunque tú sabes que no está ahí, ¿por qué quieres saberlo, no? Ajá. Yo tengo un acta administrativo en mi banco, por la calidad de la información que yo veo, pues veo recursos humanos y veo la contabilidad de todo el banco. En algún punto me puedo equivocar y llegó ese punto y vi información que no debía y reconoció un acta para ti. Ah. O sea, estás en ese riesgo de que está controlado todo eso, pero sí puede llegar a ser que tú estés viendo algo, que digas, ¿por qué estoy viendo esto? Yo no debería de ver esa información. Ahora que, perdón que te interrumpa, que vimos este tema, este tema justamente de los bancos a la tecnología que estamos hoy. O al avanzado en la programación que estamos hoy, seguridad en informática y así, ¿tú crees que hoy día puede pasar algo como, ay, no me acuerdo de este ejemplo del pasado, de un hacker, que creo que sí es una persona que vació varias cuentas de bancos, del Banco Mundial, no recuerdo. Es que sí hay gente que tiene la capacidad de hacerlo, o sea, sí hay gente inteligente, que no digo que las demandas lo sean. Si hay alguien capaz, cámbiame la miniatura del video. Sí, 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 sí. Cámbiame la miniatura del video y pónganmele ahí un signo de pesos a alguien. Sí, pero, o sea, por ejemplo, la de siempre, ¿no? Que a mí me ha pasado, saquéme un Facebook, si tuviera la capacidad de caer Facebook, no estaría aquí, estaría en otro lado, este, o WhatsApp, ¿no? Y es como, hay gente muy capaz, pero no es tan normal, o sea, no es tan común y hay la cantidad de ataques que se intentan hacer al día, es mucha. Ajá. O sea, realmente siempre están intentando acceder a bases de datos que no deberían, y no siempre lo hacen. O sea, el problema es que con que lo hagas una vez, es un escándalo, ¿no? Porque accedes a la información bancaria o a la información personal de los usuarios. Entonces, ese es el problema. Que sí hay gente que lo puede hacer, pero es un año, un millón, y el problema es grande cuando sucede. Sí, pero, pues es que siempre hay un riesgo, porque al final una computadora o un servidor es una cosa que le puedes conectar a un cable, accedes a ella, ¿no? O sea, tan simple como eso, pero tan difícil, porque tú no sabes ni siquiera dónde está, está resguardado bajo llave, con mucha seguridad, muchas veces la información está en la nube, tú sabes dónde está, ¿no? Ajá. Entonces, es difícil, pero, pues, lo imposible. Si lo puedes hacer, no lo hagas, porque te pueden meter en muchos problemas. Entonces, no me cambien la miniatura. No, es que hay un tema legal muy grande, que la gente piensa que los aficionados, por lo general, dicen, voy a empezar a querer meterme en un servidor. Siempre dejas firma, o siempre dejas una huella, y tú dices, ah, bueno, pues me pongo una VPN y empiezas a tratar de red. Entonces, pues, tu IP, tu dirección address, ¿cuál es la real? La MAC address. Uy, no, no, no. Bueno, hay una, no se me olvidó cómo se traduciría, pero esa dirección nunca cambia, entonces. ¿Dirección física? No, no es. Es la MAC address. La MAC address. Esa dirección nunca cambia, pues, te pueden rastear, aunque hagas saltos de red, pues, esa siempre va a estar dando lo mismo. Pues, siempre dejas ir. Eso no cambia, sí. Ajá, entonces, no lo intentes. O, si es tu profesión, utilízalo para lo bien. Muchos bancos o mucha gente se dedica a, a ver, intenta hackearme para yo ver cómo te puedo, cómo puedo asegurar mi información. Si tienes esa capacidad, te van a pagar mucho mejor. Que te paguen diariamente a que... A que te robes lo del banco. Sí. Sí, sí, sí. Oye, y ya que has estado en el área de ingeniería, ¿verdad? En sistemas, en este caso, durante cuánto tiempo laboralmente, cuánto llevas en esta... Es que yo contaría desde la... Desde que estuve haciendo mis plugins, perdón, desde que estuve haciendo videojuegos, Ya no me acuerdo, a ver. Pues, deben de ser fácil 10 años en la industria. 10 años, doctor. Para, para las personas que quieren darle a la ingeniería en sistemas, ¿verdad? Este, se te ocurren algunos consejos de por dónde empezar, por dónde darle. Todo es programación o te puedes ir por otras ramas o algo así. La programación tiene bastantes aristas y la programación tal cual. Tirar código es una de ellas. Este, si te quieres enfocar en eso, yo creo que el conocer base de datos es muy importante. Prácticamente, prácticamente, un programador que no sepa base de datos, no... No la arma. No la arma, ¿no? O no tiene mucho futuro asegurado. La base de datos... Los conceptos son buenos. O sea, saber conceptos sí te ayuda, pero más que nada saber aplicarlos, ¿no? Es como que si yo te digo, a ver, es una instancia, pues te lo puedo definir, pero mejor haz que una instancia haga lo que quieres que haga, ¿no? O sea, aprende conceptos, pero más que aprendértelos, practícalos. Y es eso, agárrate un libro y empieza a practicar. Puedes estudiar, sí, pues a la gente le gusta estudiar, pero es más practicable. Ajá. O sea, agárrate un libro que tenga ejercicios y ponte a programar y programar repetidas veces. Yo la programación la veo como lego. Una estructura, una sentencia es un lego que me da la capacidad de armar algo. Entonces, yo tengo muchos legos y puedo armar un castillo. Y esa es una de las aristas, la programación por igual. Hay mucha discrepancia en pensamientos porque mucha gente cree que en la industria de la programación, en la tecnología, los programadores vendrían a ser la mano de obra. Entonces, si la gente lo quiere ver a ser, pues está bien, pero también es gente muy capaz para hacer cosas que la gente piensa y luego ya te la programas, ¿no? O sea, de convertir algo lógico, algo más lógico que es la programación, o algo ya que tengan definidos sus procesos y un funcionamiento, pues ya es más difícil, ¿no? De pasarlo de una idea a un proceso bien hecho. O sea, si quieres verlo como, perdón, si lo quieres ver como mano de obra, pues tú sabes, pero hay mucha gente capaz que puede programar muy bien. O sea, hay muy buenos programadores, conozco muchos programadores. Y luego está el área administrativa, que son los que ganan más, lamentablemente. Es como que, ¿cómo va el proyecto? Cien pesitos más. Cada que lo dices te dan. Sí, un bono. No. Este, de hecho yo actualmente soy líder de desarrollo de los equipos que ven los programadores. Los desarrollos de contabilidad y de recursos humanos. Prácticamente no programo yo ahorita. Ah, ok. Este, y pues va mucho, yo creo que eso va mucho enfocado a la personalidad de cada uno, ¿no? Porque imagínate, si a ti no te gusta interactuar, que es mucho de los programadores, no te gusta interactuar con las personas, porque te metes a estar en entrevistas con usuarios o a estar definiendo y a estar presentando tu proyecto con dirección. Te vas a sentir incómodo, ¿no? Si lo tuyo es programar y quieres estar de hacker, cosas así, pues ponte a programar. Sí. También dentro de eso, pues está la base de datos. Ahí pagan mucho por saber base de datos, el mantener la información disponible. ¿Bases de datos te refieres a, en general, base de datos, manejar SQL, cosas así? Sí, la creación de base de datos, el resguardo de la información, la seguridad. Bueno, ya la seguridad sería otra arista, el área de la tecnología de desarrollo de software. Pero sí, al final todos se unen en un solo sistema, ¿no? Pero sí te puedes enfocar en base de datos, que es eso, ¿no? Crear una base de datos, mantenerla optimizada, que siempre esté arriba. Porque si no puedes estar arriba, es que esté accesible, ¿no? Ok. O la seguridad, la seguridad va mucho por configuraciones. A lo mejor ahí no entraremos tanto a desarrollo, sino más bien a configuración de la computadora como tal. Y son áreas que tú dices, ah, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho la programación. Me gusta mucho los datos, la aplicación de datos. Me gusta la seguridad. También hay otra que se ha estado haciendo mucho, que es la ciencia de datos. Ajá. No tienes que ser programador para saber ciencia de datos. Y pues puede estar muy sobrevalorada o muy poco explotada. Ok. En lo personal me gusta, siempre ha sido algo que me trae mucho el manejo de la información. Ajá. Ahorita tengo la capacidad de ver millones de registros transaccionando. Entonces, Juan, no tienes, una persona no tiene fácilmente el acceso a millones de registros. Y el tener ese flujo de información es un reto interesante, ¿no? Que no se te pierda un solo bit. Ajá. Es mucho, mucho riesgo y mucho reto. Y me gusta mucho eso. Y acá que llegue toda la información y que en el transcurso no le pase nada y no se altere y nadie me la quiera robar. Me gusta mucho eso y anteriormente me enfocaba mucho o me gustaba mucho lo que eran las redes neuronales o la inteligencia artificial porque tienes que cumplir ciertas características para que algo se considere inteligencia artificial. Ok. Pero una de las ramas de la inteligencia artificial es la minería de datos a grandes rasgos o a conceptos no técnicos. Es como si tuvieras un colador y la arena es la información. Entonces tienes piedras y arena fina. Ajá. La minería de datos es hacer como el colado de esa arena y tú sabes que si quieres piedras, tienes las piedras. Si quieres arena, tienes la arena fina. Y luego a partir de ahí, cómo se aplica la inteligencia artificial es ya lo agarras y empiezas a ver patrones de la información para poder hacer estadísticas. Al final de cuentas, las redes neuronales son estadísticas. A grosso modo, no, obviamente, sin evitar el trabajo de los colegas. Pero sí, al final es estadística con muchas cosas. La entropía es de lo que funciona en las redes neuronales. Ajá. Sí, fíjate que la mayoría de las personas que se graduaron conmigo en mi generación actualmente, la mayoría de los que conozco, que todavía tengo contacto, están trabajando en ciencia de datos. O sea, están trabajando en varias plataformas o varias empresas en ciencia de datos. Los contactaron para esa área, ¿verdad? Sí, es interesante, pero es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si tú haces que, digamos, en tu ciencia de datos extraes datos demográficos, pues el resultado de ese análisis va a ser demográfico. ¿A qué me refiero? Voy a decir cosas funables tal vez. No, no te preocupes. No creo que sea más funable que lo que yo digo. Bueno, digamos que tú estás haciendo un análisis de una empresa para sus puestos de trabajo, ¿no? Y si yo pongo en mi estudio la capacidad de es hombre, es mujer, cuántos años tiene, cuántos pesa. Esos son datos demográficos. Entonces, mi resultado va a ser, perdón, los hombres de tanta edad pueden con este trabajo. Las mujeres de tanta edad pueden con este trabajo. Y al final de cuentas, yo no digo si está bien o está mal. El problema es que es una estadística que se está repitiendo que llega a ser un patrón. Al final de cuentas, para lo que es la minería de datos y la ciencia de datos es buscar patrones. Entonces, te vas a encontrar con esos patrones, pero no, yo tengo dos posturas. Una, hazlo para que veas que está mal la sociedad de decir, ¿por qué no le estás dando la oportunidad? Ni siquiera de que hombres y mujeres, a gente que tú consideras que no es capaz. Porque te estás basando en datos demográficos para tener un resultado. Y ese resultado, obviamente, te va a dar la foto de lo que estamos en la actualidad, ¿no? Sí, 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 lo va a repetir. O sea, va a repetir exactamente el mismo patrón que estamos utilizando actualmente. Entonces, vas a decir, ¿una red neuronal es racista? No, no es racista, lo hiciste con datos demográficos. Sí. Y, por ejemplo, mi otra postura es, no utilices datos demográficos, mejoras cálculos. A ver, yo para este trabajo necesito que la gente pueda levantar. Siento tantos kilos y hago una prueba de que levantes. ¿Puedes levantar? Sí, ¿no? No me importa todo lo demás. Tu demografía, no me importa. ¿Puedes? Sí, ah, bueno. Ya sí me voy. Prefiero eso a mejor, a meter datos demográficos. Sí. Esas son mis dos posturas con la ciencia de datos. Al final sí sirve y al final es muy interesante porque para los negocios te da, como tal, lo que va a pasar, ¿no? Como viene comportándose y después tomar decisiones. Pero también es otro riesgo porque llega un punto donde la red neuronal ya no es predicción ni estadística, sino está diciendo lo que sigue. Por ejemplo, supón tú que la red neuronal de Google para los vuelos, ¿no? Que te dice el precio, el cambio del vuelo. No, perdón. ¿Cuánto cuesta un vuelo? Ok. Y tú le puedes poner una alarma para que te diga cuándo va a estar el precio más bajo o un precio que tú consideres razonable. Entonces, si yo como empresa voy y veo la red neuronal, voy a decir, aquí sé que los precios van a ser altos, pues los subo y luego la siguiente ejecución va a decir, ah, pues subió anteriormente, los vuelvo a subir o los vuelvo a bajar. Entonces, realmente ya no es que la red neuronal esté diciendo una predicción, sino que las empresas están tomando la predicción para hacerlo. Y ya empieza un ciclo donde, ah, bueno, ahora quien está tomando la decisión de si subo o bajo el precio es la red neuronal. Y es como que ya no tiene tanto sentido, ¿no? O sea, ya no es estadística, ya no es un pronóstico, ya es lo que yo digo. O sea, y ahí es donde yo empiezo a tener diferencias con todo eso, con toda esa red neuronal. Pues tengan cuidado porque cómo lo están utilizando. En general, las redes neuronales y las inteligencias artificiales últimamente están haciendo mucho revuelo. El filósofo con el que hablé, hablamos de la ética de las inteligencias artificiales. Pues no tiene porque son... Sí, o sea, son un... Igual cuando hablas con ChatGPT te dicen que soy un generador de texto operado por OpenIG. Entonces es como que el llamarles inteligencias y todo. Últimamente están haciendo mucho revuelo. Este del ChatGPT, probablemente para los profesores, yo no lo conocía. Yo vi un video que hace un mes que salió o algo así, ya lleva mucho tiempo. Pero yo lo vi en una noticia en donde a profesores se quejaban porque los alumnos hacían sus ensayos en ChatGPT. Y ya los profesores no tienen la posibilidad de darse cuenta. Pues es adaptarte. Yo no estoy en contra de la evolución de todas estas tecnologías. Tecnologías. Pues de ahí vivo. Sí. Entonces es adaptarte. Por ejemplo, en mi equipo de desarrollo hay programadores que utilizan las inteligencias artificiales. Le dicen, dame una estructura para lo que me está pidiendo. Y te las da, ya la codifican y listo. Es inteligente. Te ahorraste pensar que es parte de nuestro trabajo pensar, pero tienes la capacidad de hacerlo como quieras. Y tienes la capacidad de que alguien lo haga por ti mucho más rápido. Entonces es mejor utilizarlo. Yo lo estaba pensando. Estaba escribiendo algo y lo estaba pensando como se ve como muy fortificable el hacerlo un uso ético. Yo lo veo en el área de tareas, ¿verdad? Ese es en el área en el que yo me restringí. Porque, por ejemplo, en nuestros tiempos, a lo mejor lo que salía... Bueno, ya en mis tiempos no, porque ya se daban cuenta de que buenas tareas. Y ya le agarraron el truco para buenas tareas y ya no podías caer en eso. Porque buscabas en internet una partecita del ensayo y ya encontrabas el link, ¿verdad? Wikipedia. Wikipedia. Ya no te podías librar porque también te dabas cuenta de la misma forma. Y yo lo veía y decía, chat GPT se ve muy fortificado. O sea, yo no veo a futuro cómo lo puedes tumbar al uso ético, por ejemplo, en el respaldo de tareas, si yo le pido la misma cosa varias veces y me da varios ensayos distintos. Pues es que al final de cuentas, si encontramos el patrón de cómo lo hace esa herramienta, pues por ahí te puedes ir, ¿no? Sabes que sigues estas estructuras. Pues yo veo que sigues esas estructuras. Muy probablemente tiene... Si utilizaste algo así. Y si no, pues fue tu cerebro y qué bueno. No, yo lo veía y decía, uf, ahora chat GPT puede hacer mejores ensayos que yo, puede hacer mejores poemas que yo. Te hace poemas. Hay otras inteligencias artificiales que te hacen pinturas. Yo tengo un proyecto, ahorita terminando el podcast te platico, tengo un proyecto, y utilicé esa inteligencia artificial para eso, y dije, no te pases de lanza lo que me estoy ahorrando. Sí, es muy interesante y realmente me gusta. Y yo no considero que nada de esto vaya a suplir al humano. No hay forma en la que se supla al humano, algo hecho por el humano, y si lo hace, tal vez deberías de estar reforzando ciertas actividades, ¿no? Ok. Y eso me lleva a que yo no quiero programar toda mi vida. En parte ya no lo hago, o sea, yo ya no programo, o es muy raro que programe. Pero yo no quiero estar todo el día en una computadora. A mí me da flojera estar en una computadora y es mi trabajo. Yo sí platico con Ceci, le digo, a mí me gustaría dedicarme a poner uñas, me gustaría hacer una panadería, poner una computadora a hacer pan, no puede. A lo mejor con máquinas y bla, 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 sí puede, ¿no? Pero no te da esa experiencia de que mi vecino hizo pan, ten, te lo vendo y ya, ¿no? Ajá. Es muy difícil que una red neuronal le gane el trabajo a alguien, si lo hace, muy mal, ¿no? ¿Tú crees? Pues sí, es como, imagínate que te dedicaste toda tu vida a hacer la vista. No tengo nada en contra de los de front, pero te dedicaste toda tu vida a hacer una vista, un punto de venta. Y eso es todo lo que sabes hacer. Llega una red neuronal, una IA que te haga un punto de venta con las variables que tú quieras y ya lo hice. Pero ¿qué valor le diste tú? Ah, ¿sabes qué? El mío te da una felicitación a los clientes que cumplen años. Pues yo le agregué eso. Eso es mío, ¿no? Como, ¿con qué voy a llenar o agregarle a lo que yo estoy haciendo? Y pues aplica, yo conozco del software, aplica en todo, yo creo, ¿no? O sea, por ejemplo, como alguien que escribe literatura, pues ¿cómo le voy a dar un giro a mis historias? Si todas mis historias se tratan de lo mismo, pues métele un giro, ¿no? A algo diferente que ya sea algo que a los lectores le gusta como yo escribo. Entonces va por ahí. Fíjate que me acabo de dar cuenta que tu capítulo sale después de mi sorpresa. Y no le dije a Ceci tampoco. No, es que mi siguiente capítulo, no mi siguiente capítulo de este, ¿verdad? El capítulo 12. Es un capítulo que grabé con ChatGPT. Es yo y ChatGPT, le di voz y todo. Estaba buscando en Google, estaba viendo. Y es el, a mí me alegra mucho, para este momento ya han pasado como tres o dos capítulos desde que salió ese. Que es el primer podcast con una inteligencia artificial. No, entonces es interesante. Entonces, imagínate, ya para que una inteligencia artificial llegue hasta estar charlando conmigo. Sí, sí, sí. Pero ¿cuándo una inteligencia artificial va a tener una acta administrativa? Nunca. Nunca. Bueno, punto menos para ChatGPT. Sí, sí, sí. Ya de rato se vienen las colaboraciones con podcast con Alexa, podcast con Siri. Alexa, ¿cómo qué rollo? No, Alexa no. Así de fácil es hackear, ¿eh? No. Eso es ingeniería social. Eso es ingeniería social. Sí, ahí me truqueas el Alexa, me la hackeas. Sí. Oye, pues, qué bien que te pasaste por acá. ¿Algo extra que te gustaría agregar antes de terminar el capítulo? Pues es interesante meterse a toda la industria. Pero algo que yo considero que no deben de quedarse los desarrolladores es cerrarse. Sí deberían de abrirse más al conocimiento. La soft skill, que ahorita ya le están llamando core, deberían de estar enfocándose en esto. ¿Por qué? Porque la gente no se queda, la gente no quiere un programador cerrado que solamente se crea el centro del universo. Entonces, es compartir conocimiento, a la comunidad le hace bien. Ajá. Y pues eso, me gustaría dejar ese mensajito para los que van empezando también. No tomen esas actitudes, no te ayudan en nada, te detienen. A mí me ha tocado que el crecimiento de varias personas no se puede dar porque no me sirve más adelante porque no sabe hablar con las personas. Ok. Y es importante y es feo que pase de esa manera. Dedícale un poquito de esfuerzo a mejorar eso. Pues muchas gracias Edgar Regari. Muchas gracias por venir. La verdad me gustó bastante la charla. Ya te conté algo que no le había contado a nadie al inicio, ¿verdad? Y para los que se vieron el capítulo hasta acá, pues muchas gracias que llegaron. Pueden pasarse a ver el video con ChatGPT. A lo mejor les va a salir por acá. Ahí el video con ChatGPT está cortito. Y espero que les haya gustado mucho este video. Acabamos. Se me fue muy rápido. Dije, ¿qué voy a hablar? imágenes sub theatre. Tiene que ser así.